Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle en esta noche de lunes iniciando la semana laboral con toda la actitud, con toda la información acerca del pronóstico del clima. Las condiciones favorables para el nuevo ingreso del Frente Frío número 35 sobre la zona noreste del territorio nacional. Con ello vamos a tener, bueno, lluvias y precipitaciones, así como el ligero descenso de temperaturas. ¿Para qué zonas? Se lo voy a comentar más adelante. En cuanto al Frente Frío número 35, ya está prácticamente sobre la región norte-noreste del territorio nacional. Se va a estar conjugando o va a estar interaccionando con este canal de baja presión que podemos observar justamente en esta zona. Y esto va a provocar algunas precipitaciones importantes sobre esta zona. Mientras que en esta noche se va a estar reportando muy posiblemente actividad eléctrica para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Precisamente por estos fenómenos meteorológicos que se están reportando el día de hoy en la noche. En tanto, ¿qué condiciones se van a estar generando para esta noche en la región noreste? Podemos observar la nubosidad que se está reportando hacia la franja fronteriza norte, que se desprende también hacia la zona centro de Tamaulipas. Esto, bueno, es nubosidad de la masa de aire frío que impulsa al Frente Frío número 35. Las precipitaciones se van a estar señalando desde el centro de la República Mexicana y se van a estar recorriendo hacia la zona norte-noreste precisamente por esta situación del Frente Frío número 35 con este canal de baja presión que se desarrolla en el Golfo de México. Las condiciones el día de hoy en cuanto a las temperaturas en el estado de Tamaulipeco. 28 grados centígrados para Laredo. Tenemos una temperatura agradable a Bochornosa justamente en la franja fronteriza norte. 25 grados centígrados para Reynosa. 24 para Matamoros. Las condiciones para la capital del estado. Una noche bastante nublada. 28 grados centígrados para Victoria. 26 grados centígrados reporta el termómetro en Sotola Marina. Mientras que en Tampico, Madrid, también tenemos una temperatura de los 24 grados centígrados con la misma sensación térmica. Esta condición vamos a tenerla todavía en el transcurso de las próximas horas con un cielo mayormente nublado. Vientos que van a estar viajando en este momento a velocidades de 23 kilómetros por hora y provienen del este. La humedad relativa está ligeramente elevada, 91%, lo que indica que vamos a tener una noche bochornosa. Y como ya es característico de todos los frentes fríos, que la presión barométrica se descompensa, esta noche no es la excepción. Y es que la presión barométrica hoy, al contrario de todos los frentes fríos pasados, tenemos una presión barométrica bastante baja, alcanzando los 1,009.8 milibares. Pero la buena noticia es que tiene tendencia a seguir incrementando, a seguir subiendo. Siendo posiblemente se estanque en los niveles normales en el transcurso de las próximas horas. Los niveles normales aquí en la zona del puerto son de 1,010 a 1,012 milibares. En tanto, las próximas horas vamos a tener un cielo parcialmente nublado, justamente en la zona metropolitana. La temperatura va a descender hasta los 22 grados centígrados para esta noche. Y las posibilidades de que llueva el día de hoy en el puerto es de un 20%. Los vientos van a seguir viajando a velocidades de entre los 22 a 23 kilómetros por hora y van a continuar proveniendo del este. Así que estas condiciones para esta noche. Muy temprano el día de mañana se cierra el puerto a embarcaciones menores por el frente frío que va a estar ingresando justamente aquí a la zona del puerto. El frente frío número 35 se espera que ingrese el día de mañana a partir de mediodía en el transcurso de la tarde con vientos que alcanzarán velocidades de entre los 60 a 70 kilómetros por hora. Estas rachas van a estar bastante elevadas. Por eso el puerto se va a cerrar a embarcaciones menores en punto de las 9 de la mañana. Vamos ahora a conocer el mensaje que tiene para nosotros Grupo Educativo Madero. Posteriormente conoceremos las condiciones para los próximos siete días. Las condiciones que se vivieron al día de hoy. Tuvimos un lunes con algunas precipitaciones muy ligeras de forma bastante aislada. Estos chubascos se presentaron en el transcurso de la mañana. Con una temperatura máxima de los 27 a 28 grados centígrados se reportó una temperatura en sensación térmica de hasta los 29 a 30 grados centígrados. La mínima fue de los 22 grados centígrados. Para el día de mañana a martes las condiciones se esperan con un cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima de 27, mínima de 19 grados centígrados. Es hasta el día miércoles cuando los efectos del frente frío número 35 van a estar directamente sobre la zona metropolitana. Con chubascos se van a estar representando en el transcurso de la mañana. Principalmente la temperatura desciende a los 22 grados centígrados como máxima y se reporta de temperatura mínima 18 grados centígrados. El jueves nos recuperamos un poquito en las temperaturas. 24 grados centígrados como máxima, 19 como mínima. Pero van a continuar o van a persistir estas condiciones de chubascos o de precipitaciones. Viernes, sábado y domingo nos recuperamos en temperaturas. Alcanzando entre los 26 a 32 grados centígrados. Máximas mínimas de 20 a 19 grados centígrados. Cielo es parcial a mayormente soleados. La información solar el día de mañana, muy temprano. El astro rey nos dice buenos días en punto de las 6 de la mañana con 48 minutos. Y el ocaso lo recibiremos a las 18 horas con 37 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Mi nombre es Ana Espeite y agradezco por supuesto el amable patrocinio de Grupo Educativo Madero. Y por supuesto, le deseo a usted que pase una excelente noche y que tenga una bendecida semana.